Lista la transmisión en vivo y en directo con el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Vamos con cámaras y micrófonos hasta el interior de Palacio Nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Son imágenes en vivo que usted recibe a través de Sincensura. Gracias por confiar en nosotros. Estamos en vivo y en directo. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con motivo del tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México, damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Amigas. Gracias. Gracias. Amigas. amigos, integrantes del gabinete de gobierno, representantes de instituciones, mujeres, hombres, servidores públicos. Gracias. 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 En los tres meses que corresponden a este informe se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica. Gracias. De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y, lo más importante, en este periodo se han registrado menos fallecimientos por COVID. Aunque se trata de un comportamiento mundial, porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna, la vacuna, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el pueblo y el gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad. Gracias. Gracias. Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, ya sea en sus domicilios o quienes tienen la necesidad imperiosa de salir a buscar el sustento diario en la calle. Gracias. Que no se borre de la memoria la forma en que se cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen de enfermedades crónicas. Agradezcamos a los que cerraron un negocio pero no dejaron de pagar a sus trabajadores. Gracias. Expresemos nuestra gratitud a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Todos estos gestos de amor y solidaridad verdadera han ayudado a sobrellevar los sacrificios y el sufrimiento. La fraternidad se ha hecho presente también para quienes perdieron a sus seres queridos a causa de la terrible pandemia del COVID. En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos. Se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales, se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud. En fin, se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera. Aún cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares en mortalidad por COVID. El programa nacional de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Spunnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India. Llevamos el 35% de toda la población mayor de 18 años vacunada. Ya concluimos esta importante labor preventiva en Baja California. Es la primera entidad de las 32 donde se cumplió la vacunación, aún con una sola dosis. Y reitero el compromiso de vacunar, aún también con una dosis, a todos los mayores de 18 años del país, para el mes de octubre, con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos. El tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 en naranja y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país.